En nombre del Centro de Desarrollo Espíritu Empresarial y de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad ICESI, quiero invitarlos e invitarlas a que se postulen a nuestra cuarta edición de los galardones a la excelencia empresarial. Se pueden postular egresados de nuestros programas, estudiantes, colaboradores y en general las personas que han pasado por nuestros programas de formación del Centro de Desarrollo Espíritu Empresarial. La primera categoría la hemos llamado Nuevo Empresario y queremos ahí reconocer la labor que hayan desarrollado emprendedores que tengan entre 1 y 10 años de desarrollo empresarial en sus diferentes iniciativas. La segunda la llamamos Trayectoria Empresarial y ahí reconocemos empresarios que tengan más de 10 años gestionando y desarrollando negocios y emprendimientos. Y la tercera categoría, que es una categoría nueva que tenemos este año, la hemos llamado Empresario Social o Ambiental y ahí lo que buscamos es reconocer el impacto positivo que generan sobre la sociedad tantos emprendimientos sociales y ambientales que se hacen y que salen de nuestra universidad. Los invito a postularse a estos premios con los cuales buscamos reconocer la importante labor que tiene hacer empresa para construir sociedad y construir bienestar y progreso económico y contribuir a una mejor sociedad.